¿Qué es Internet? La usamos para hacer de todo. Desde comunicarnos a trabajar. Desde aprender a entretenernos. Pero quizás nunca pensaste, ¿qué es Internet? El nombre Internet proviene del inglés Interconnected Networks, que quiere decir redes interconectadas. Internet contiene el ciberespacio, que es justamente un espacio generado por computadoras, teléfonos, tablets, electrodomésticos, autos y otros dispositivos y máquinas conectadas alrededor del mundo por medio de cables. Estos cables pueden ser de fibra óptica o de cobre. Pero también existen las conexiones inalámbricas, es decir, sin cables. Las conexiones permiten transmitir información codificada en sistema binario, es decir, un sistema de numeración que solo comprende dos estados, ceros y unos, o prendido y apagado. Las computadoras, tablets, consolas de videojuegos y cámaras de fotos digitales utilizan este sistema para comunicarse e intercambiar información, por ejemplo, música, videos, textos o fotos. La primera conexión entre computadoras para conformar una red de alta velocidad entre organismos estatales y universidades fue en 1969. Este hecho marcó el origen de Internet. Uno de los servicios de las redes más exitosos fue la World Wide Web, o triple W, como la conocemos. La manera en la que un equipo nombra, almacena o manipula los archivos se conoce como sistema de archivos y está estrechamente vinculado al sistema operativo que utilices en tu computadora. La World Wide Web es un conjunto de documentos interconectados por medio de hipervínculos y direcciones a los que podés acceder a través de Internet utilizando un navegador. A su vez, Internet es una gigantesca red de computadoras interconectadas que posibilita el acceso a servicios como son el correo electrónico o la telefonía IP, por ejemplo. Si imaginamos Internet como un conjunto de autopistas, calles y rutas, la World Wide Web serían los edificios y casas que están al costado de los caminos. En este mapa, los colectivos, motos y autos son los que trasladan el contenido que circula por la red. Sin Internet, los servidores no podrían conectarse y no habría comunicación y sin la World Wide Web no podrías encontrar tan fácilmente la información como lo haces hoy en día. ¿Y a qué le llamamos la nube? La nube es en realidad una metáfora para explicar un método de almacenamiento. En la nube se guardan tus fotos, videos, textos y servicios como mails, mensajes o teléfonos. Esto lo podés hacer desde cualquier parte y sin necesidad de contar con hardware, memoria o espacio en disco. Los datos se guardan en un centro de datos donde existen miles de computadoras que alojan la información. Antes de la nube, todos tus documentos, archivos y datos debían almacenarse en una computadora. Con la nube también podés guardar todo en un lugar remoto. Esto te permite acceder a ellos por medio de una conexión a Internet en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Lo que hace la nube es favorecer el trabajo colaborativo porque el mismo archivo puede ser compartido por muchas personas para trabajar de manera sincrónica o asincrónica.